Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, vino la actualización de Warrobot 5.2 Y también vino un pequeño error Y bueno, también vino ese parche que siempre lo lanza Warrobot, el parche es 5.2.1 Y bueno, antes de comenzar el video Lo que quiero hablar con ustedes es que voy a hacer un pequeño sorteo Con tres participantes Y creo que si este video llega a los 70 likes Arré el próximo mes otro sorteo así igual, ¿ok? El sorteo se va en banners para clanes Es decir, imágenes de promoción para conseguir pilotos a los clanes Así que chicos, ya saben Lo que tienen que hacer es En los comentarios de aquí abajo Escribir el nombre de clan Si están en otro idioma, escribimelo en español, por favor La id Y en qué plataforma Después yo abajo le voy a comentar si han ganado o sí o no Por ahora, creo que lo voy a hacer en la segunda semana En la segunda semana yo voy a nombrar los ganadores Y está, ¿ok? Así que necesito mucho apoyo Para seguir haciendo otro sorteo Así igual van ayudando a todos los pilotos Que tengan clanes y sean líderes Este... Y bueno Hacemos eso Comenzamos por este video The War Robots 5.2 ¿Qué vino de nuevo? Drifo Bueno Vino un evento Estrella entre las estrellas Sí, estrellas Estrellas Qué espectacular, ¿no? O sea, está genial Cajas especiales Completan las tareas diarias Obten toques Abren cajas especiales Y poderosos botines Perfecto Vino arena Nuevamente Perfecto Nuevas armas Para el evento Disponible solo durante el evento Ah, qué lindo Nuevos pilotos legendarios Son dos pilotos Lida y Had Parker Podía poner Peter Parker Y quedaba como el hombre araña Pero bueno Desafío de la comunidad Ha comentado War Robot Que se ha trazado Por el desafío de la comunidad Estén atentos Con la página de War Robot De Facebook Por favor Así ya saben Cuando viene el desafío De la comunidad Atentos Vinimos con el video Aquí comienza el video Que esto quiero hablar con ustedes Sistema de honor En War Robot Puedes tomar muchos Enfoques Diferentes para ganar Y queremos recompensar A tantos de ellos Como sea posible Para eso Hemos reelaborado El sistema de honor Ahora el honor Es una estadística Integral Que muestra Tu rendimiento general En la batalla Estamos hablando De capturar balizas Las muertes El daño Cuando se rompen los escudos La reparación Y otros méritos Que se pueden hacer En una batalla Estamos hablando De una estrategia completa ¿Está? Anteriormente no Anteriormente solo te calculaba El daño Las muertes Y las balizas Y está Y era poco que nada Y si jugabas En escuadrón Ahora no Ahora tenemos Más Más abierto El abanico sobre eso Pasamos más para abajo Que esto no sé qué No sé cuánto ¿Cómo se ganan Los puntos de honor? Haciendo daño Esta parte Habla por sí misma Sin embargo Hay un detalle Importante Obtienes honor No solo por el daño Del casco Estamos hablando Del casco De la Estructura del robot Sino también Por el daño De los escudos físicos Y energéticos Y No sé si Quiero que me corrijan Pero no sé Cómo se pronuncia Esta palabra Hagis No sé Si lo dije bien No sé No sé Después La segunda La reparación Cuando vos reparás A un robot También te da Punto de honor Estamos hablando De Mender Tear Y Willard Son tres robots Que son de apoyo Y bueno Repara a los robots Solamente Reparar A los robots Externos No estamos hablando De los módulos De reparación Así que Ojo Después Tercero Destruir Un disparo De honor Por cada Último golpe En un robot Enemigo Obtendrás más Por cada Siguiente Multi-kill Por lo que Mantenerse vivo Es generalmente Una buena idea Aquí Estamos hablando De un robot Puede Si hace Dos kills Tres kills Cuatro kills Va a generar Muchos más Punto de honor Que haciendo Solamente Un kill Así que Atenti Nota En estas tres Categorías Obtienes más honor Por interactuar Con otros robots Más fuertes Que tú Por ejemplo Golpeando un Patton A nivel 5 Es honorable Pero no es tan honorable Si fuera Un How One De nivel 12 Lo mismo ocurre Con los siguientes robots Que son más poderosos Que Que Bueno Estamos hablando De los robots Poderosos Invader Ares Y todos esos Fermín No sé si Lancelot Está incluido Pero Ya saben Es mejor Dispararle A los Robots Que están OP Hoy en día Que No lo están Después Capturar Balizas Estamos hablando De Bianco Rouge Y dos niños Pueden conseguir Punto de honor Obviamente Que son Esos dos Modos de juego Que se puede conseguir Esos puntos de honor Jugando al FFA Cada toque Que haya dejado Al final de la partida De FFA Se convirtirá En honor Nota También obtienes Honor Entrando En el top 3 De la categoría De la batalla Que más Que más Que más Lucha hasta el final Y gana la partida Perfecto Ahora Vinimos A esto Esto que es lo más importante Para todos ustedes Pero espera Hay más Obtienes más honor En ligas superiores Pelea allí Es más difícil Y aceptar Ese desafío adicional También debe ser recompensado Estamos hablando De que ya War Robot Ya quiere Que los Farmers Suban del Iber Y ya Que todos los pilotos Quieran subir De liga Es más que nada Por eso Por eso lo dicen Ya no van más Los Farmers A ver Si querés ganar Plata Y Celera de energía Y componentes En los cofres Tenés que subir De liga Si no No Ahora Siguen Escuchen bien En este punto Honor Se utiliza Para abrir cofres De recompensa De la batalla Y también Afecta La cantidad De experiencia Que reciben Sus pilotos La recompensa De plata Y oro Todavía funciona En la antigua Por ahora Obtienes plata Por daño Y oro Por baliza O sea Estamos hablando De los 5 de oro Que siempre se gana El que tiene Muchos más balizas Así que Ojito No estamos hablando Ni del primero Ni del segundo Ni del tercer lugar No Estamos hablando Del oro Que se gana Capturando La mayor cantidad De balizas Pero al final Planeamos Reconstruir La mayor parte Del sistema De recompensas De honor Para hacerlo Más justo Y emocionante Y claro Manténganse Al tanto Así que Chicos Ya saben Lo que se viene Esto Me gustó ¿Por qué me gustó? Porque la verdad Que se van a ir Los ferners Es una cosa buena Y también Es posible De ganar Mucha más plata Y mucho más oro Eso es lo que yo pienso Este Vamos a ver Lo que nos espera El Pixonic Para mí Esto es un incentivo A seguir jugando Así que Ya saben Chicos Los correcciones De errores Lo voy a dejar Siempre En la descripción Del video Por si quieren leerlo Y saber un poco De los problemas Más Yo tenía un problema Del hangar Que la luz De mi hangar Estaba muy brillosa A ver Se corrigió el error Que hacía La iluminación Del hangar Se volviera Demasiado brillante En ciertas condiciones Y bueno Eso es lo que me ha pasado Me ha pasado Y bueno chicos Como siempre me despido Y espero que nos vemos En el próximo video Nos vemos Hasta luego Los quiero Bye bye Hasta luego baby Adiós Subtitulado por Jnkoil